Me están quitando el derecho A ser feliz Todos me envidian Y se meten en mi vida Y yo me digo ¿Por qué todo contra mí? ¿O quieren verme Llorando y a escondidas? ¿Por qué no dejan A los seres libremente? ¿Qué culpa tengo De que otro sea feliz? Tengo bastante Con el daño que me han hecho Vuelvo y pregunto ¿Por qué todo contra mí? Tengo bastante Con el daño que me han hecho Vuelvo y pregunto ¿Por qué todo contra mí? Cuando yo quiero Me entrego con el alma Y cuando pierdo Me resigno a perder Dios me ha ayudado A tomar todo con calma Sufro no niego Cuando pierdo algún querer Pero yo ruego No atormentes más mi vida ¿O acaso piensan Que yo no tengo derecho? Quiero vivir Un poquito de los días Pero por Dios No atormenten más mi pecho Quiero vivir Un poquito de los días Pero por Dios No atormenten más mi pecho Cuando yo quiero Me entrego con el alma Y cuando pierdo Me resigno a perder Dios me ha ayudado A tomar todo con calma Sufro no niego Cuando pierdo algún querer Dios me ha ayudado A tomar todo con calma Sufro no niego Cuando pierdo algún querer Y cuando pierdo algún querer ợ Figurado O No